Resin Evil 7 Resin Evil 7 Lo único que puede entrar ahí es la de Kratos Otra cosa no entra ahí Esta es mi opinión Si no te va la opinión No sé que haces viendo videos de opiniones De opiniones ajenas ¿Entendés? Así que bueno En lo que es Resin Evil 8 Como videojuego Y como producto me parece Una joya Me parece un juego espectacular Es muy cinematográfico por momentos Tiene enemigos diferentes Tiene distintos biomas Se podría decir Distintos lugares Porque vas a estar en distintas zonas en el videojuego Y eso lo hace menos repetitivo Y siempre tuve un problema con esta saga Que era siempre que se me hacía repetitivo Y este juego cambia eso Da un giro No solamente argumental Al final de la historia Sino que da un giro en su jugabilidad Y yo prefiero más esta jugabilidad Que la jugabilidad de los primeros Estarás diciendo Pero Alex vos estás loco No, no estoy loco Es que estos son los gustos De este player Nada más Los primeros Resin Evil Del mercado El primero por ejemplo No lo pude terminar Del aburrimiento que me causó Es un videojuego que es Un poco lento Me perdí muchas veces Se me hacía repetitivo Se me hacía tedioso Y no lo terminé por ese motivo La jugabilidad No me gustaba primero que nada Ya cuando la jugabilidad no me engancha Y la historia menos Ya es como que hay un problema Entonces cuando disfruté Ese videojuego dentro de lo posible Me encontré con un juego Que no era para mí Que no digo que es una mierda Ojo Hay juegos que te van a parecer una mierda Pero hay que respetar que a otros les guste En mi caso Conociendo la popularidad de esta saga Decidí no No continuar ese juego Porque no No me llamaba la atención Cabe mencionar que el primero lo jugué en un remake En el remake de Playstation 4 Que en realidad había salido en Playstation 3 Del 2 no lo puedo hablar Del 3 tampoco puedo hablar Del 4 si puedo hablar Es un juego que en su momento Era impresionante Que destacaba mucho En el visual Más que nada Las animaciones también Como se iba contando la historia Era espectacular Porque parecía como que Estabas viendo una película De lo bien que se veía Pero no me pareció Un super juegazo Yo siempre decía que era un juegazo Pero cuando me empecé a A empapar un poco En el mundo de Resident Evil A jugar muchísimo más Me di cuenta de que De que el juego no era tan bueno Que era más por la época Que lo que es el videojuego en general El juego Hoy lo juego de vuelta Y me da un poco de paja Su jugabilidad muy tosca Eso es lo que tienen los Resident Evil para mí Tienen una jugabilidad muy tosca Por ejemplo Si me pongo a jugar Dead Space También tiene una jugabilidad tosca Pero Lo compensa con otras cosas Y es Entendible Porque estamos adentro de una heladera Casi Pero nunca me gustó Ni la cámara Los Resident Evil Ni la jugabilidad Ni la historia Lo que siempre me gustó Fue que Dentro de todos Los enemigos son excelentes Lo que viene siendo Los jefes finales Hay muchos juegos Que decepcionaron Por ejemplo el 5 El 5 A mi me decepcionó totalmente Me parece Creo que el peor de todos Muchísimo más cansador Que el 4 Que ya se me hacía Un poco pedorro ¿No? Pero Después viene el 6 Y ya En lo personal Se vuelve un juego Un poco más Entretenido Porque Me gusta Ese tipo de juegos Y no es un mal juego Pero Entiendo que para muchos Ya no es un Resident Evil Porque ya El sistema de combate La cámara Todo se va al carajo En esa entrega Hasta que viene el 7 Y catapulta Todo lo que Lo que la gente quería Que era un Resident Evil Que de terror Como el 7 Pero que Esa cámara Vuelva a sus orígenes Esa jugabilidad Y más que nada La historia también Que no se Vaya tanto Del lado De lo que venía siendo La primera entrega ¿No? Las primeras entregas Hasta mucha gente Prefiere El Zero Que el 7 Los entiendo Pero como producto Yo creo que es excelente Y estoy hablando del 8 Por más que Ya hice una repasada Más o menos De lo que es la saga De varios juegos conocidos Hay muchos que Son spin-off Y mucha gente no lo jugó O no lo suele nombrar mucho Hay que decir que El Resident Evil 8 Village Se va de tema A mí personalmente Me parece El mejor Porque lo valoro Como videojuego No como Resident Evil Como muchos de ustedes Village tiene todo Lo que siempre quise Esa ambientación Espectacular Que tiene Ni hablar de los gráficos Que ya es un plus La acción que tiene El terror que tiene También tiene Cuotas de terror La historia me parece Re contra interesante Ni hablar De lo que es la villa Digo Lo que es el pueblo El pueblo Está hecho De manera Excelente Te metes ahí Y te sentís ahí Las animaciones De los hombres Lobos Son espectaculares De las criaturas En general El juego Como producto Me parece Brillante Creo que Como digo Es el mejor Sin haber jugado Muchos de los Resident Evil Me parece el mejor Porque Es el que más me llamó Hombres Lobos Estamos En Rumania En Europa La ambientación Frío Hielo La destrucción De los hogares La vista Los enemigos Los jefes finales Que son impecables Y el jefe final Es brutal O sea Se va de tema Lo divertido Que termina siendo Porque Al disfrutar Este género Se te hace Se te hace divertido Por así decirlo Lo querés seguir jugando Es como que Te entretiene Te engancha Y aparte No es tan Molesto Como los anteriores Porque no te perdés Como los anteriores Si bien No digo que el juego Sea fácil Sino es que Está muy bien diseñado Siento que Es bastante intuitivo El mapa El mapa Bueno Te ayuda bastante Pero cuando Tenés que ir sin el mapa Y te querés mandar De canchero Pensando un poquitito Ya está Creo que Cumple Con creces Al lado de los anteriores Y más sabiendo Que es un juego Re contra distinto Ya estamos Al aire libre En la mayoría De los videojuegos De Resident Evil Estamos encerrados Y eso me trae Recuerdos De Metro Exodus Un videojuego Que lo recomiendo Muchísimo Que le hice un análisis En el canal También de la trilogía Y que tiene Cuotas de ese juego Y tiene un Gran parecido Por momentos El juego se vuelve De acción Pero muy de acción Trayéndome recuerdos Del pueblo ¿No? De Resident Evil 4 La acción De lo que viene siendo El 6 Cuotas de terror Del 7 También tiene Puzzles Y persecuciones A lo antiguo ¿No? A lo old school De Resident Evil Les puede pasar Como a muchos Que les pasó Lo mismo Con el God of War De 2018 Que se han enojado Se han molestado Porque la cámara cambió Ya no es un hack and slash Que tiene un poco La esencia De los anteriores Pero ya no sigue siendo Lo mismo En lo jugable Pero si muy disfrutable Y bueno Ahí está En cada uno Mucha gente Que jugó God of War No había jugado A los anteriores Se empezaron a empapar Del mundo de Kratos Por esta nueva Perspectiva de cámara Por esta Nueva forma de jugarlo De usar al personaje Porque no les atraía El hack and slash Y lo mismo me está pasando Con Resident Evil Creo que da un poco más De terror jugarlo así En primera persona Y creo que Hay que respetar Yo entiendo Que si no me gustaba El God of War De 2018 Me iba a quejar Pero hay que entender Que el producto Lo hace El que lo creó Como por ejemplo Knight Drankman Que cambió la historia De The Last of Us 2 Como quiso Porque quiso Y el que lo quiere comprar Que lo compre La decepción es de uno Tal vez el creador Está recontra satisfecho Y hay que valorar Lo que hizo El creador Entienden Por más que le haya cambiado Le haya dado una vuelta De tuerca Si no te gusta Hay que entender Que la obra es de uno Y con eso Puede hacer lo que quiere Y hay que O acostumbrarse O lo tenés que dejar ¿Entendés? Con The Last of Us Yo la pasé excelente En lo jugable Pero la historia Que era lo más fuerte Para mí Se termina arruinando Porque me parece Una de las peores historias Del mundo De los videojuegos Y entiendo Que hay mucha gente Que le gustó Pero así como no me gustó Tengo que entender Y aplaudir Que es su producto Y hace lo que quiere Nada más Yo hubiese hecho otra cosa Pero que yo haga otra cosa No significa Que tiene que ser así El producto Y la verdad es que Con Resident Evil Ha pasado eso Han hecho Lo que quisieron Con el producto De una cámara De vigilancia A pasar A acción Y aventura Prácticamente En los últimos Resident Evil Ahora se vuelve Un survival horror Con un poco De la esencia O bastante De la esencia De los primeros Pero en primera persona Ya como que cambia la cosa Porque mucha gente No está acostumbrada A jugar A este tipo de juegos Porque no les va A la primera persona Y bueno Los entiendo Pero bueno A mí Justo a mí Me engancharon Y me hicieron Querer jugar Querer Meterme En el mundo Resident Evil Simplemente por Bueno Simplemente no Por todas las cosas Que les nombré Del 8 Que me encanta Valió la pena Comprarlo de salida La verdad es que Me llamó mucho la atención Y encima tiene el modo mercenario Que puedes hacer Quilombo En esa villa Cuando entras a esa villa ¿Viste? Cuando entras a Resident Evil Village Es como que entras Y estás entrando a Argentina ¿Viste? Un desastre Pero bueno Y los hombres lobos Somos nosotros ¿Viste? Cuando vamos a la panadería Así Arruinados País de mierda Estos políticos de mierda Hasta que no nos vean muertos Con gusanos en el orto No van a parar Parece Si me dicen Si me dicen Cheales Tenés que vivir En Village ¿No? En el pueblo de Resident Evil En la aldea esa de mierda Tenés que vivir ahí Rodeado de hombres lobos Por un año Le digo Sí, bueno Pero primero Tráeme a la Dimitrescu Y que me haga una turca Y después te vivo El año Que vos quieras Repaje La verdad es que Este juego me parece Un excelente producto Por más que Ya no sea lo mismo A mucha gente Le parecerá lo mismo Con God of War Prefieren este nuevo título Que los anteriores Y los entiendo Como me está pasando Con Resident Evil Porque creo que Transmite más Da más miedo Y La historia que tiene Me parece Muchísimo más interesante Que las anteriores Yo entiendo Que para muchos Es un pecado Espero que Sepan entender Pero a mí Los Resident Evil anteriores O me han parecido Repetitivos Me han parecido Aburridos Tediosos Me han cansado Más que nada Por la cámara Por la jugabilidad Tan tosca Porque no me transmitía Prácticamente nada Ni siquiera Me llegaban a dar miedo El que me daba miedo Básicamente Era el 4 Pero cuando era chico Que lo había jugado Y Ese juego me lo había pasado Dos veces Más o menos Y después Cuando lo quise pasar Por tercera vez Se lo di a mi primito Para que lo juegue Cuando Cuando un día vino Para Analizarlo Mientras lo iba viendo Se lo terminó Y bueno Me di cuenta Que era un juego Que tiene cosas Re contra positivas Más para su época Pero que Para mí No es la gran cosa Pero bueno Al final La historia Va de la mano Con lo que es Resident Evil Así que por eso Se llama así Si no tendría otro nombre Este de primera persona Si tuviera otro nombre Igual te lo compro Porque tiene una pinta Tremenda Lo mismo con el God War de 2018 Si tuviera otro nombre Y el pelado Tuviera pelo Y no sé Tuviera una nariz Más larga Y por la pinta Que tiene El trailer De God of War Uno se tira de cabeza A God of War Yo lo sigo Aunque se vaya Primera persona Lo voy a seguir igual Porque Es mi saga favorita Y Todos los juegos De esa saga Me han encantado Y este No fue la excepción Así que Buenísimo Y el Resident Evil Bueno Como les digo La verdad es que No sé si hay gente Que va a estar de acuerdo Yo entiendo que para muchos Los primeros son los mejores Pero como producto Como videojuego No lo tomo como un Resident Evil Lo tomo como un juego Me gustó muchísimo Y ahí es donde entro Como jugador Y lo juego Lo disfruto Pague el videojuego Le va a servir a la empresa Si les viene bien Y les gusta hacer este tipo De juegos así En primera persona Hay que entenderlo Cada uno hace lo que quiere Con su producto Y justo agarrar a uno Que le gusta este tipo De jugabilidad Le gusta La primera persona también Y como se hizo el videojuego Las animaciones Como les digo El sonido Te sentís ahí Adentro De la villa Te metés ahí Y los sonidos que tienes Son espectaculares Yo lo jugué en ultra 60 FPS Es increíble Como se ve Es totalmente impresionante Ya se nota Que estamos entrando En la Next Gen Bueno Sería de consola Yo estoy en PC En PC no existe La Next Gen Pero bueno Yo sinceramente Se los recomiendo Le daría un Un 9 de 10 Tranquilamente Hasta le podría dar Un 10 Creo que para ser Un poco justo Le doy un 9 Yo creo que un 9 Está Está bien para este juego Encima teniendo El modo mercenario El modo Nueva partida Teniendo las tetas De Dimitrescu No podés pedir más No podés pedir Hacemos una turca ¿Cuánto cobra mamita? El entorno Gráficos Es un Es una locura Yo en el 7 Cuando llegué A tal parte Y no lo jugué Más Después me vi Un gameplay Y me quedó Como un sabor amargo Se podría decir Creo que este videojuego Te deja satisfecho Con ese final Yo me sentí Ahí adentro Me sentí Ahí adentro Sentía que estaba Caminando Por ahí De lo bien hecho Que está Ese silencio Desolador Ese silencio Dark A cualquiera El juego No es repetitivo Se te va haciendo distinto Porque vas encontrando Nuevas cosas El juego Para mí El producto En sí Es redondo Yo te lo recomiendo Totalmente Para mí La aposta Es que vale Totalmente La pena Aunque no lo veas Como un Resident Evil Como otro videojuego Miralo Y probalo Porque como producto Como juego Es tremendo ¿Entendés? Si sos un player Probalo No importa Si no te va Este juego Como Resident Evil Tal vez como otro producto Si tuviera otro nombre Sería espectacular Por eso te digo Que sí Que vale la pena Ya sea Resident Evil O El Ojo Maldito O La Turca Dimitrescu Como se llame El videojuego Es excelente Así que bueno Gente A mí Me hizo jugarlo Y no parar Más No jugué otra cosa Ese videojuego Estuve Máximo En un día Cinco horas seguidas Dándole matraca Las persecuciones Los puzles Recontra entretenidos No te queman la cabeza No se van de tema No es frustrante Este videojuego Para mí no es frustrante No digo que es fácil Pero Bastante intuitivo Me parece Otra cosa Es que tiene una duración Buenísima Yo por ejemplo Lo terminé En unas Nueve horas Un poquitito más Y eso que lo estuve Jugando tranquilo Viendo cada lugar Investigando Disfrutando la atmósfera No es que Me iba con un boludo Acá para allá Y ya está Lo quería terminar No Desbloqueé un montón De cosas Por ejemplo Completé Esas maquetas Donde pones la bolita Y podés Ir moviéndola Para que llegue a la meta Viste Esos Minijueguitos Que están buenos No no El juego Espectacular Así que bueno Gente Se los recomiendo Y que obviamente Nos vemos en la siguiente Del mundo Un player Para más opiniones Más videojuegos Y muchísimo más En el canal Como siempre El canal De nuestra pasión Los videojuegos Un abrazo Y hasta la siguiente ¡Suscríbete al canal!